¡Hola! Soy Ukoko. El menú de hoy es sopa de almejas estilo coreano. Probablemente estés familiarizado con el estofado de beijones. En Corea vemos muchas variedades de sopas hechas con almejas. Por ejemplo, después de beber, para la lesaja y también cuando hace mucho frío. Entonces, ¡empezamos! Cortamos la cebolleta en trozos pequeños. Cortamos también el pimiento, adecuadamente. Vierte suficiente agua en una olla y agrega las almejas. Añade media cucharada de ajo picado. Añade también los trozos de cebolleta y chile. Cuando el agua hierva, le tira la espuma. Pon un poco de pimienta. Pon un poco de pimienta. Pruébalo y agrega sal si es necesario. Una vez hervido, quedará listo. Es muy simple. Es muy simple. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbanse y denle me gusta por favor.